Pero me sorprendió mucho verlo con Carmina, su exesposa. ¿Y te dieron celitos o celotes? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Acepto! Te amo, Pablo. Y yo a ti. Te has portado increíble con mi hijo. Y siento que ya superé el duelo por el fallecimiento de Mariana, a quien amo ahora y quien vive en mi corazón eres tú, Carmina. Si dicen que del odio al amor hay un solo paso, ¿cuántos pasos habrá del amor al odio? Todavía no conozco bien el rumbo, pero ahí voy. Me estoy adaptando poco a poco. Qué bien por ti y tu hija. Pues a mí me da mucho gusto conocer a la amiga que tanto apoyo le ha dado a Pablo. Y perdón que interrumpa, pero en 10 minutos tenemos cita en el otro departamento. Yo creo que no deberíamos de llegar tarde. No, no, no. Para nada. Me dio mucho gusto verte bien. Y espero que tengas noticias sobre Damián muy pronto. Gracias. Yo también te deseo que todo vaya bien en tu vida, Manuela. Bueno, pues mucho gusto. Con permiso. Que te vaya muy bien. Igual. Hasta luego. Vamos, porque vamos a llegar tarde. Listo. ¿Nos vamos? Sí. Oye, vi que no tienes fotos ni recuerditos aquí en tu casa. Ah, es que, bueno, no me gustan mucho las fotos. Ya sabes cómo soy medio básico. Y ahí la llevo con la decoración del departamento. Le hace falta un toque un poquito más cálido, ¿no? Sí. Luego te puedo pasar unos tips, ¿no? Es que fíjate que me encanta el diseño de interiores. Sí, claro. Bueno, ahorita mi casa parece un bazar, ¿no? Es un desastre. Bueno, pero es porque estás viviendo con tus papás. Sí, pero eso va a cambiar pronto, espero. ¿Se van a mudar? Ese no es el plan de momento. Ojalá algún día. Bueno, ya nos vamos. Sí, sí, vamos. Vamos. ¿No te parece genial la idea que te proponemos mi hermano y yo? Lo que sí es que tendríamos que dividir la casa en dos grandes locales. Sí, sí. Y Susana pondría su spa en uno y yo en otro montaría, pues, mi oficina y pondría una bodega con los muebles. Claro, esto no sería de agrapa, te pagaríamos una renta. Sí, todo quedaría en familia. Vendíamos todos los días, pa. Es que si mi mamá viviera, de verdad estaría feliz de vernos juntos. Y tú ya no estarías tan solito, ¿eh? Lo que sí es que tenemos que checar lo del uso de suelo. Sí, sí. Justamente acabo de hablar con mi compadre Máximo Camargo, que es gestor en la alcaldía. Ah, mira, qué bien, pa. Siempre un paso adelante. Pues, ¿qué faltaría? Solo ver a algún arquitecto para ver las adecuaciones de la casa, ¿no? Claro que no se le mueva mucho. Y pues así ya te olvidas de ese negocio que estabas pensando. Sí, con lo que te vamos a pagar mi hermano y yo vas a ganar muy buen dinero, pa. Lo que sí es que nosotros vamos a necesitar un espacio más grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú te puedes quedar con los dos cuartos del fondo, pero vas a estar muy cómodo porque en uno puedes poner tu cuarto. A ver, perdón, perdón, perdón por destruir sus ilusiones, sus sueños dorados, sus castillos en el aire. Pero van a tener que respetar mi idea de poner un negocio aquí. Ya se los había dicho, ¿no? Ah, permiso. Oye, Necho, tenemos que convencer a mi papá. Pues es que no, no, no. Y no sabes lo feo que la está pasando Genaro en la cárcel. ¡Todo es mi culpa! Si yo no hubiera abierto la boca, él no estaría aquí conmigo y yo de paso no estaría metida en tantas broncas. A ver, amiga, deja de culparte. ¿Vas a espantar a Axel, eh? Bueno, ni modo. Mi historia del amoroso es lo que menos me importa ahorita, Maripao. Yanely, ¿entonces nos vemos más tardecito? Maluma, ya. Ya, por favor, sé honesta. Te sientes bien, te siento rarísima desde que salimos del departamento. Ay, no, perdón, si te doy esa impresión. Es que lo que me dijo Yanely me dejó pensando. Me tienes que contar a detalle todas las cosas de Yanely y de Dulce. Todo lo que sabes. Buenas tardes. Precisamente el negocio que voy a montar es con doña Amanda Cardenal, mi novia. Bien, se nota que esta señora es una aprovechada y lo único que quiere papá es sacar ventaja de ti. Claro, te vio tan solito que dijo de aquí soy, pero no, ni mi hermano ni yo lo vamos a permitir porque esta casa también es nuestra. A ver, Susana, no entiendo por qué me agredes. Ni te has dado el tiempo de conocerme ni de saber qué clase de persona soy. Susana, la idea de montar un negocio aquí fue mía. Yo le propuse ser su socio, como también yo le propuse que fuera mi novia. ¿Cuál es el problema? Al lego se nota que esta señora ya te lavó el cerebro, papá. ¿Saben que yo me largo? Mejor luego hablamos con más calma. Con permiso, señora. Adiós. Sabía que esto iba a pasar. Amanda, no se agobie. Yo me encargo de hablar con ellos para que entiendan que el único negocio que se va a montar aquí es un mutí. Y se acabó. Ya. ¿Y sobre Pablo Córdoba? ¿Averiguaste algo más? Mi gente sigue detrás de él. Lo nuevo es que va a vender la empresa de Guadalajara y que además del hijo chico, tiene un hijo mayor de una relación anterior. ¿Quiere que sigamos vigilándolos a él y a la señora Manuela? Tal vez. Aunque lo de Manuela va mejor. Está confiando en mí otra vez. Y va a ir cediendo poco a poco. Y justo donde menos me lo imaginé, que me lo iba a encontrar, ahí estaba. El destino los quiere juntos. Ay, ¿cuál destino? Claro que no. Oye, ¿encontrarse dos veces en una ciudad tan grande como esta? Eso no es destino, es casualidad. Entonces, una casualidad que te movió muy cañón el tapete, ¿no? Pues, la verdad, sí. Pero me sorprendió mucho verlo con Carmina, su exesposa. ¿Y te dieron celitos o celotes? No, no. Ah, ya, cállate. Nada más me extrañó verlos juntos porque, pues, ya están divorciados. Tú no tienes nada que ver con Leandro y vives con él. Igual Pablo está cerca de su ex, qué sé yo, por su hijo. Lo que sea de cada quien, es guapa tu amiga Manuela. Aunque sentí un trato frío entre ustedes. ¿O es porque yo estaba presente? Al rato tengo una llamada con un posible socio. Estoy planeando un emprendimiento que me entusiasma. Quiero que sepas que no por eso voy a dejar estar al pendiente de salud de Pablo ni tampoco voy a dejar de buscar a Damián. Entiendo. Y tampoco descuides a tus amistades, ¿eh? Como... como Manuela. Ninguno de los dos departamentos que vimos me gustó. Sí, a mí tampoco. Así que, pues, si gustas, sigo buscando. Tú sabes que aunque no estemos juntos, siempre te voy a apoyar en lo que haga falta porque, aunque ya no seamos marido y mujer, siempre vamos a ser familia. Quiero averiguar cómo va la investigación de Dulce y hablar con el director de la universidad donde trabajo. ¿Ya te dan más clases? Qué va, claro que no. Al contrario. Por eso digo que disque trabajo, porque últimamente no me llaman ni para horas extras. Y aunque mi idea es trabajar menos para estar con Julieta, pues, se me hace muy raro. Por eso creo que me están dando largas con toda la intención de despedirme. Pues, la verdad, sí me gustaría saber por qué. Hay varias condiciones para el reto, pero te las voy a decir cuando ya hayas desaparecido. Quiero, no sé si me voy a atrever a cumplirlo. Tranqui, mi niña que hipopera, va a estar divertido. Oye, pero no me puedo salir de la seco. Me tienen súper checada. No es salirte de la escuela porque eso sería muy obvio. ¿Y la idea es que sea algo inesperado? Pues, al final acepté la ayuda que me ofreció mi hijo. Con eso voy a cubrir las deudas del local donde estoy ahorita. Ay, pero si yo ya iba a hablar con usted de eso. Digo, al fin y al cabo vamos a ser socios. Ay, ya, ya ni se apure. Con lo de su local, más lo que necesitemos para montar aquí la boutique, vamos a tener muchos gastos. Mejor vámonos pian pianito. Eh, ya ni se apure.